¿Qué tal? Muy buenas noches, llegamos a momentos, demos un repaso a las redes. La tarde de este jueves murió a los 71 años de edad a causa de una insuficiencia renal, uno de los máximos exponentes de la crónica deportiva, el doctor Alfonso Morales, ícono de las narraciones de lucha libre y boxeo en nuestro país. La noticia fue confirmada en redes por su sobrino, el también comentarista deportivo Leonardo Riaño. Las redes sociales se llenaron de menciones y condolencias y varias de las principales tendencias nacionales del día giraron en torno al tema. Tanto el Consejo Mundial de Lucha Libre como la AAA emitieron esquelas para el doctor Morales, quien hace más de un año se había retirado de las transmisiones televisivas debido a sus problemas de salud. Amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos al Espacio Internacional 24-3, porque aquí, 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 estamos arrancando. El nombre de la fallecida periodista Miroslava Bridge se volvió tendencia nacional a casi tres años y nueve meses de su asesinato, tras darse a conocer que autoridades detuvieron al exalcalde panista de Chinipas, Chihuahua, Hugo Ahmed S., quien es señalado por dar información a los asesinos para que fueran por Miroslava y le dieran muerte el fatídico 23 de marzo de 2017. La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión confirmó la detención y aseguró que el también exfuncionario del gobierno de Javier Corral fue clave en el caso, al dar información al asesino intelectual y a los asesinos materiales de Bridge y pedirán 50 años de prisión para él. La frase Salario Mínimo 2021 fue la más buscada del día por los usuarios de Google en México y es que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos avaló un incremento del 15% a partir del 1 de enero de 2021, por lo que el nuevo salario mínimo a nivel nacional, con excepción de la franja fronteriza, será de 141 pesos con 70 centavos diarios. Los representantes del gobierno y del sector obrero votaron a favor de la propuesta, mientras la iniciativa privada votó en contra al considerar que podría aumentar el riesgo del desempleo y el cierre de las empresas. Un día como hoy, hace 31 años, el 17 de diciembre de 1989, se transmitió el primer episodio de la serie animada Los Simpsons. La creación de Matt Groening, con casi 700 episodios hasta el momento, se ha convertido en una especie de oráculo del siglo XXI y es una de las más reconocidas a nivel mundial. La serie se ha destacado por tener ocultas o a simple vista, múltiples referencias y guiños a la política y la cultura contemporánea. Y hasta aquí momentos, le invito a visitar nuestro portal Meganoticias.mx, donde encuentran la actualidad local, nacional e internacional. Meganoticias.mx y nosotros continuamos con más.